No pienses que atruelle se prepara la monta este cielo ¡Vamos a caminar! ¡Suele los cerrados! ¡Se abre la puerta! ¡Es la más pesadilla! ¡Tengo una buena párrafa! ¡Es la buena! ¡Ahí está! ¡Como siempre! ¡Haciendo lo tanto tiempo que ronca el terror de la puerta! ¡Que los que traigan en la barra y al instante con una mano! ¡Ya va a llegar! ¡Para tratar de defenderse la rienda de los pocos y mejor que ya ronca! ¡Ya, restate! ¡No acés a lo vertical que no te bloque! ¡Que no te echan a ti ayer! ¡Yo lazo que nos entupa el tiempo! ¡Quieres que se vaya esayando a los procesos largo porque lo hacen! ¡Ya, no se me llamo! ¡Ya, eh, ya! ¡Se me llamo! ¡Aquí se me llamo! ¡Ve a unexpectedly, mi señora!